Nuestro planeta enfrenta una fuerte crisis ambiental que pone en riesgo la vida de muchísimas especies, inclusive la del ser humano. Es por esto que para la Universidad de Costa Rica es fundamental estimular políticas de desarrollo sustentable a nivel gubernamental y crear conciencia a nivel social sobre la importancia de cuidar nuestro medio ambiente. Con esta información le damos la bienvenida a su programa Voces en Acción, un espacio de la Vicerrectoría de Acción Social en conjunto con las comunidades. Les saluda Natalia Odio González. Hoy conversaremos sobre el proyecto audiovisual científico que desarrolla la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Esta es una iniciativa que busca generar conciencia sobre la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros con el medio ambiente en el que habitamos. A continuación observaremos una producción audiovisual sobre esta temática. El proyecto audiovisual científico de la Escuela de Biología busca dar a conocer por medio de productos audiovisuales, las investigaciones que se hacen desde la Escuela de Biología, principalmente en temas de conservación y medio ambiente. Esto con el fin de darle al público general argumentos con base científica que les ayude a comprender mejor la crisis climática que enfrenta el planeta en este momento y cómo enfrentarla y cómo ayudar a mitigar sus efectos. Bueno, el público meta de este proyecto es el pueblo costarricense, pero indudablemente nosotros somos ambiciosos y quisiéramos que este proyecto logre llegar a nivel internacional como Centroamérica y a nivel latinoamericano, de manera que se conozca la biodiversidad del país y también el nivel científico que tiene nuestra Universidad de Costa Rica. Nosotros cuando publicamos artículos científicos cumplimos con una etapa del trabajo, pero en realidad yo no creo que sea la etapa final. También tenemos una obligación con la sociedad y mientras más gente llegue a conocer los resultados de las investigaciones que hacemos, estamos cumpliendo el compromiso con la sociedad. Entonces los diferentes medios, por ejemplo este video que realizamos es una excelente herramienta para llegar a la sociedad, a diferentes tipos de personas de una forma más atractiva que tener que leerse un artículo científico que posiblemente a la mayoría no les va a agradar. Esta manera donde nos ponemos en las manos de personas profesionales que son expertos en realizar documentales, en sintetizar información compleja de manera que se pueda expresar a un público, para nosotros esto es de gran valor porque nos ahorra un trabajo de nosotros tener que hacer todo desde cero con calidades técnicas que no tenemos y reinventar el agua tibia y nos permite aún así hacer una contribución a la sociedad desde nuestro conocimiento técnico y científico. Para mí esto es súper importante porque es una manera de llegarle de una manera muy personal al público costarricense y latinoamericano. Para nosotros como equipo de producción ha sido una gran experiencia trabajar con este grupo de científicos que tienen una gran mística y que han adquirido un compromiso muy importante con la sociedad costarricense de formar a la población en general con respecto a la importancia de conservar el medio ambiente. Hoy nos acompaña el director de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y coordinador del proyecto audiovisual científico Daniel Briseño Lobo, quien conversará con el comunicador Héctor Ferlini Salazar sobre este interesante proyecto. Bienvenidos. Gracias Natalia. Hoy vamos a estar conversando con el director de la Escuela de Biología Daniel Briseño, quien también coordina un proyecto que tiene como nombre Audiovisual Científico de la Escuela de Biología. Interesante el nombre porque estamos entendiendo que este proyecto busca formar a la población costarricense de diferentes comunidades en relación con temas interesantes de la biología, como por ejemplo, entiendo, las poblaciones de ciertos animales que hay en algunas comunidades y que quizás las comunidades ni siquiera conocen para qué sirven o cuál es la función de estos animales. Muchas gracias por la invitación a este programa. Sí, efectivamente este proyecto tiene uno de los objetivos principales es, por un lado, dar a conocer sobre la biodiversidad que tiene nuestro país, los aspectos básicos de la biología, la historia natural de las especies y, por otro lado, también recalcar la importancia, de estos grupos a nivel ecológico y para nosotros como seres humanos. Y entonces tiene ese doble sentido, por un lado, educativo, por otro lado, dar a conocer el tipo de investigaciones que realizan nuestros académicos en este campo. Es importante temas claves, por ejemplo, la presencia de murciélagos en algunas comunidades. Muchas veces la comunidad no sabe cuál es la importancia de la presencia del murciélago o para qué sirve. Y la tendencia, obviamente, es a eliminarlos. ¿Qué nos ayudaría en este sentido el proyecto que usted conduce? Sí, recientemente uno de los programas estaba específicamente orientado hacia los murciélagos. Es un grupo incomprendido, digamos, lo veo así. A alguna gente le causa repulsión, miedo, por todo este tipo de esta novela negra alrededor de los vampiros y murciélagos, que es muy falso. Muchas de estas especies tienen papeles importantes para la polinización de los árboles, para la dispersión de las semillas a través de que se alimentan de frutos. También algunos se alimentan de insectos, otros se alimentan de peces, de anfibios. Y realmente un pequeño grupo, muy, muy pequeño, unas dos, tres especies a nivel mundial, se alimentan de sangre. Y esos son los que transmiten la rabia. Entonces, algunas veces, cuando hay una alerta de rabia, pues lo que se trata de erradicar son todas las colonias de murciélagos que se encuentran cerca de esa comunidad que fue afectada. Y no debería ser así. Deberíamos buscar la especie que es la que está en ese momento siendo transmisora, digamos, del virus y tratar de eliminar algunas colonias o erradicarlas, ¿verdad? De alguna u otra forma. Pero no indiscriminadamente. Entonces, parte de los objetivos de este programa es realmente llevarle a la gente un conocimiento profundo, pero a su vez, ¿cómo se llama? Que sea comprensible sobre estos aspectos de la biología de las especies. ¿Podría decirse entonces que el proyecto establece como una especie de puente entre ese conocimiento científico que desarrolla la universidad, en este caso la escuela de biología, y la comunidad, que también debería tener un papel activo en la protección de ciertas especies y en la construcción de un ambiente sano para toda la población? Sí, claro. Indudablemente ese es el papel, ¿verdad? No solamente eso, está bien, estamos haciendo esta investigación, ¿verdad? Se está generando esta información, pero también cómo pueden hacer uso las comunidades de esa información y poder desarrollar e implementar proyectos asociados con la conservación de la biodiversidad, de la cual están rodeadas muchas de estas comunidades, y evidentemente obtener un beneficio, digamos, económico a través del conocimiento y también de la preservación de la biodiversidad. Uno de los aspectos que usted me comentaba antes de iniciar la entrevista es cuando hay invasión de especies en determinados espacios. Por ejemplo, me comentaba el caso de la isla del Coco, ¿verdad? Donde hay especies que llegan que no son propias de la zona o del lugar y causan desórdenes. ¿Cómo nos podría explicar esta situación? Sí, claro. En este momento se está en la parte de la producción de un programa sobre especies invasoras, en el caso de la isla del Coco, que es parte de nuestro territorio, y el cual es uno de esos lugares pristinos, digamos, que tiene el país y que ha generado a través de millones de años el surgimiento de especies endémicas. La introducción de especies foráneas, es decir, a través del hombre, digamos, ya que la isla del Coco fue un lugar donde llegaban los barcos a provisionarse de agua, generó la llegada de muchas especies que no eran propias o autóctonas del lugar. Eso las ha puesto en una serie de amenazas a través del tiempo. Es el caso de venados, cerdos, ratas, también plantas como el café, etc., que han generado poner este ecosistema en una condición de riesgo. Entonces debemos implementar una serie de medidas que permitan bajar el nivel de estas poblaciones que son introducidas para evitar exponer a especies endémicas a su extinción por estas otras especies no propias del lugar. Hay un elemento importante desde el punto de vista de lo que la Universidad Costa Rica enfoca como su actividad, que es el vínculo entre los tres pilares que llamamos, ¿verdad? La docencia en investigación y la acción social. En este proyecto lo veo muy a flor de piel, digámoslo así, ¿verdad? Sí, claro. Es importante ese vínculo entre lo que se está investigando y esa acción social que llega a las comunidades para compartir ese conocimiento y nutrirse nuevamente para poder regresar con nuevas investigaciones. Claro. Es imposible que nosotros lleguemos a conservar sin la participación de las comunidades. Es decir, nuestros investigadores realizan, generan conocimiento, ¿verdad? Y tratan de generar políticas de preservación, digamos, gubernamentales, etc. Pero indudablemente las comunidades que están al alrededor tienen que identificarse y tienen que apreciar lo que tienen y tienen que ayudar en su conservación y también en permitir que estos esfuerzos conlleven al final con lo que estamos buscando, que es lograr un equilibrio, digamos, con la naturaleza. Y desde el punto de vista del estudiantado, que estudia en este caso biología y otras materias también, ¿cuál es el impacto que tiene este esfuerzo? Sí, claro. Los estudiantes nuestros participan activamente en los proyectos de investigación a través de las horas asistentes. Es la manera como ellos se entrenan para que después profesionalmente puedan aplicar esos conocimientos. Entonces, es un proceso muy educativo, muy formativo. Lo interesante es que los estudiantes, a través también de sus proyectos de tesis, pues generan conocimiento y aprendemos nosotros como docentes e investigadores a través de ellos. Entonces, es un mutuo, digamos, intercambio, digamos, de información y de conocimiento. Muy bien, hemos conversado así con el profesor Daniel Briceño, quien es el director de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, que también coordina este proyecto sobre audiovisual científico de la Escuela de Biología, también en beneficio, no solamente, como ha explicado él, de las comunidades, del conocimiento científico, pero también de la formación del estudiantado. Les invitamos a compartir esta información con sus personas cercanas para poder ampliar el impacto que está logrando este proyecto y la Escuela de Biología con este trabajo. Muchísimas gracias a ambos por ponernos al tanto de esta importante labor y, sobre todo, de la necesidad de llevar este mensaje a toda la población costarricense. Les recordamos que si ustedes quieren conocer más sobre la Agenda de Acción Social, puede visitar nuestro portal web, accionsocial.ucr.ac.cr o nuestra página de Facebook. Y con esto llegamos al final de su programa Voces en Acción. Nos vemos los primeros y terceros miércoles del mes a las 7 y 30 por el mismo canal. Hasta pronto. Voces en Acción Social